Y bueno, así ya estamos en el último vlog, casi nos termina el tiempo y vamos a dar inicio a los saludos que toda aquella gente que se tomó la molestia de escribirnos a través del Facebook y a través de nuestros teléfonos y nuestro correo electrónico. Son así rapiditos, porque bueno, el tiempo se nos está acabando. Dice, hola, quiero mandar un saludo para la familia Ivón Rico de Abasolo, de parte de la charalita que nos mira de allá desde Texas. Dice también Gerardo Mendoza, un saludo para los cobras, para toda la raza de allá de los cobras que bueno, dice que ya no existen, pero bueno, a todos aquellos que existían en las cobras, pues le mando a saludar a Gerardo que nos mira allá en Estados Unidos. Y claro que sí, también un saludo también para Marisela Gómez Villarreal que también nos mira a través de Facebook, también un saludo para ti Marisela. Bonita, muchas gracias. ¿Querías dar algo, Mara? Bonita. Vamos, fíjate que le quisiera mandar un saludo muy especial ya que se ve también allá en el Gabacho. Mi primazo allá, David, también como no, David, algún disco que nos ve allá en el Gabacho, compadito, de verdad que cuídense mucho, primo, echele ganas y lo esperamos por acá. Dos dólares, pero yo quisiera mandar un saludo. Pero yo quisiera mandar un saludo para mi abuelita. Un saludo para la raza que nos saludo allá que está allá. Un saludo para el buen Pillo Márquez, que la verdad siempre nos ha dado la patada de la buena suerte, Pillo, pues ahí siempre está, él está donde, en la, ¿puedo decir la marca? Está donde él, en la caliente. En la caliente, el Pillo Márquez. Mira a la niña. Gracias, compadre, gracias por los... Amor, estamos en eso, compadre, quiero agradecerle a mi familia que me ha acompañado. Mi hija y mis dos hijas cumplen el 14 y 15 de diciembre de años. Quiero ver qué es esto para ustedes. Un saludo para mi esposa y para mi hija también, para Georgina. Saludos. Adiós. Tienes unos ojos lindos tan hermosos que me encantan, que me encantan. Tienes unos ojos lindos tan hermosos que me encantan, que me encantan. Y na, 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 de mis sueños, sueños, ajá, yé, yé, eres siempre el ángel de mi vida, siempre el ángel de mis sueños, sueños, ajá, yé, yé. Y ni quién nos pare a Sabacher. Y ni quién nos pare a Sabacher. Tienes unos ojos lindos tan hermosos que me encantan, que me encantan.